No me tiro, no te veo más huevos Pero que él nos mata Bala que hay dentro ¿Qué hago con el lograo entonces? Me lo meto por culo Tira o tira lo que digo que es mi submachine Hay que hacer dos soldados para que fuera, ya está, ven Hay uno ahí arriba Hay uno ahí arriba ¿Tiene gente entre nosotros? Claro, hay gente que se quebró Cuidado, cuidado, cuidado Tienen un placer ahí Sí, pero no se le cuidan ¡Vamos, vamos! Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Djablo de que me tumbó! ¡Levantame! ¡Levantame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Venga conmigo, púchame, 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 púchame ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el top? Me está viendo yo no voy a ver ¡Bumbo! ¡Vamos! ¡Mira me sacó el maldito juego del diablo! ¡Gracias! Gracias.